¡Hola, hola mi gente hermosa! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el día de hoy le tenemos una avena detox para esa persona que come saludable o llevan dieta o también tienen una dieta vegana. Yo puse todos los ingredientes en un caldero antes de encender la estufa, ok? Y aquí les muestro los ingredientes que usé. Aquí tengo la avena, esta es la que uso, puse dos cucharadas, ok? El endulzante que uso es este, es azúcar de coco o coconut sugar. Aquí tengo media manzana, le puse la mitad y dejé la mitad para cuando ya estén. Use una pizca de canela en polvo, una cucharada de linaza y una taza de leche de soya. También use una cucharadita de vainilla, eso es para aromatizar. Ustedes saben que el que consume avena cuida muy bien su salud del corazón. También ayuda a la digestión y es excelente para bajar el colesterol y los triglicéridos. La linaza es saciante, ayuda a la pérdida de peso. Así que háganla mi gente, es un desayuno completo. Yo al final cuando ya esté, le pongo un poquito de nueces de la que tenga, o sea almendra o mixteada. Le muestro cómo va quedando. Ya casi está. Dele like, suscríbanse y activen la campanita. Gracias.